Fíjate, reacción a Estados Unidos ante las afectaciones que ya de manera muy, no sé si decirlo sistemática o aislada pero frecuente, el presidente de la república confronta a los socios comerciales o a empresas ligadas o residentes de Estados Unidos. Lo vimos con Tesla como casi nos veíamos fuera de la ecuación y pues ahí tuvo que entrarle el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, señalando que así no se vale. Suéltalo, Orlando. Que lo del señor Blinken, que está en su papel, los intereses de las empresas estadounidenses, o sea, es su trabajo, pero a lo mejor no tiene la información. Sería bueno que supiera que esa empresa Vulcan, en complicidad con las anteriores autoridades mexicanas, destruyó nuestro territorio, llevaron a cabo un ecocidio. No es que estemos en contra de las empresas estadounidenses, no es que tengamos como propósito ahuyentar la inversión extranjera. O sea que la patente para destruir el ecosistema en México la tenemos solo los mexicanos. Bueno, tiene sentido, ¿no? Pues es mi territorio, yo lo destruyo, pero tú no, tú eres el más yosare. O solo el presidente, ¿no? Yo creo que aquí es una especie de, una reedición de la guerra de los pasteles, ¿no? Ok. Yo creo que, otra vez insisto, pues, estamos acá en México con un presidente que es el jefe de campaña de un partido político. Y en Estados Unidos están también el Departamento de Estado y todos ellos ya están trabajando el proceso electoral del año que entra. Entonces, no pueden dejar a una empresa estadounidense haya hecho lo que haya hecho, ¿sí? Dejarla desprotegida, porque es un mal mensaje de los demócratas, ¿no? Y entonces yo creo que esto, allá se maneja un discurso para los de allá, y aquí se maneja un discurso para los de aquí. Entonces, que al final de cuentas son pleito, pleito... Son politiquerías en ambos casos, ¿no? ¿Por qué? Pues ambos países estamos en la antesala de una elección presidencial. Gracias. 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 Gracias.